Soy en un barco, un galeón Un galeón enfrente Uy 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 No, 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 no Disparan la primera bala nomás ¡Sálate perro! ¡A la verga mi madre verga perro! No los tengo tío todavía ¡A la verga mi madre! Tiene una, tiene dos Uy se me subió alguien No lo escuché La tirada No mames, me caí No lo escuché ¡Suscríbete! 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 y y ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ah ya no a mí ah 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 y 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 chale no llego cobardes otro barco y ese si es reyhard y se van se enfrentaron que se chocaron contra el otro barco de esqueletos lo malo es que vamos hacia otro barco de jugadores olí y 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 me da pereza estar huyendo muy arriba y 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